Mi cielo ya quiero verte, a mi lado quiero tenerte Sin ti yo no puedo estar, solo quiero poderte abrazar Mi cielo ya quiero verte, a mi lado quiero tenerte Sin ti yo no puedo estar, solo quiero poderte abrazar Un beso ya te pido mi amor, acércate y dame tu calor Al estar contigo estoy mejor, sabes que me lleno de emoción Un beso ya te pido mi amor, acércate y dame tu calor Al estar contigo estoy mejor, sabes que me lleno de emoción Solo necesito estar contigo, porque con tu calor sabe que me abrigo Tu eres mi amiga y yo tu amigo, y pase lo que pase estaré contigo Contigo presente y también futuro, y para nada amores sabe que te juro El amor que te tengo es sincero y puro, jamás te dejaré, eso te lo juro La que manda dentro de mi corazón, por eso te dedico esta canción Tu eres mi reina y yo tu rey, amarte y cuidarte para mi es una ley Un beso ya te pido mi amor, acércate y dame tu calor Al estar contigo estoy mejor, sabes que me lleno de emoción Un beso ya te pido mi amor, acércate y dame tu calor Al estar contigo estoy mejor, sabes que me lleno de emoción Yo siempre que te pienso me pongo loco, pensando en tus besos, tu cuerpo y en todo Si me siento mal solo quiero verte, y siempre a mi lado yo quiero tenerte Mi cielo lo que siento por ti no es pequeño, y de tu corazón soy el único dueño Yo no puedo estar ni un minuto sin tus besos, te quiero contar que por la noche yo te pienso Ya sé que cometí muchos errores en mi vida, me lo sigues recordando por el resto de los días Pero quiero besarte, caminar de la mano, y cantarte al oído y decirte que te amo Un beso ya te pido mi amor, acércate y dame tu calor Al estar contigo estoy mejor, sabes que me lleno de emoción Un beso ya te pido mi amor, acércate y dame tu calor Al estar contigo estoy mejor, sabes que me lleno de emoción Y en la pista, Angelito está ahí Rapsopen Y yo, Samo, el general Mi destino, Comixun, Bad Boy Oye mi baby, tu sabes que me encantas Tu sabes que, contigo siempre quiero estar Y a la vez, quiero hacerte mi reina